hola amigos como están acá seguimos viendo a Jujuy es extraordinario el lugar que es Jujuy no dejen miren lo que es eso estoy llegando a la Quiaca miren lo que son las llamas hay más llamitas este es el video que se llama seminario 25 del seminario de autoyuda y cala de vida seminario 25 bien y este vídeo mientras seguimos viendo fíjense lo que es a eso las rutas fíjense lo que son los tígues de la roca una cosa de loco seguimos viendo imágenes de Jujuy este vídeo tiene que ver con la historia de que había una vez dos monjes que habían hecho un pacto un juramento de castidad estos dos monjes entonces un día salen a caminar llegan a la orilla de un río estos dos monjes que había hecho un pacto de castidad y de silencio o sea no podían tocar a ninguna mujer y no podían hablar con ninguna mujer cuando llegan a la orilla del río había una una chica que estaba llorando uno de los monjes se acerca y le pregunta qué te pasa que estás llorando quiero cruzar el río y no puedo dice bueno yo te voy a sudar entonces agarra la levanta en brazos la cruzada al otro lado del río esto volvió a este lado del río al lado del monje y siguen caminando pasaron un rato largo caminando y el monje que había cruzado la chica iba a lo más pancho y el otro vio así todo refunfuneando recontra enojado todo con cara así de pocos amigos y este el que había cruzado la chica le dice pero qué te pasa que estás tan enojado hace una hora que estamos caminando y estás re enojado y se lo que pasa que vos hace una hora cuando dejaste a la chica allá la tocaste no sólo la tocaste sino que también la hablaste y eso está prohibido para nosotros y el monje que había cruzado la chica le dice mira yo a la chica la dejé en el río vos la seguís cargando así que fíjense él es simple él hizo lo que tenía que hacer listo el otro era que la llevaba en la mente la chica todavía y ahí está a veces con los problemas cuando viene te traen un problema te dice ay no sabes fulanito que yo de vos depende cargarlo durante días meses o años ese problema en tus brazos o decirlo agarrarlo con respeto escuchar la opinión del otro los problemas que tiene fíjate si lo puede ayudar bien si no bueno qué va a ser pero no cargar tampoco que el problema porque tampoco le sos de ayuda de esa manera lo agarras lo poseas y bueno pásale que no vuelva aparte porque esa forma manera vas a poder ayudar a más gente si te seguís cargando con todos los problemas toda la gente terminas por no ayudar a nadie terminas siendo poco efectivo fíjate qué pasaría si vos en la mochila te vas cargando con todos los problemas de la gente va a llegar un momento que la columna se te va a torcer y no vas a poder cargar el problema ninguno más esto es lo mismo se lo puede transportar durante un tiempo después el problema tiene que volver a la persona para que se haga cargo buenos amigos dejen a la chica del río hagan lo que tienen que hacer pero sobre todo háganse cargo de sus vidas en positivo hoy ahora con optimismo pum para arriba sean buenas personas sociales y efectivas inteligentemente emocionales digamos como dice el dalai lama hay que ser inteligentemente egoísta como dice el dalai lama bien ahí está mi celu si me quiere mandar un texto el 15 5 140 80 42 con el 0 11 adelante espero sus textos y acá mi página web www.infomarcelomoreno.gimdo.com www.infomarcelomoreno.gimdo.com buenos amigos hasta la próxima adiós